Descúbreme las líneas de las manos Pasan los días de lunes a viernes Como las colondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo Te miro y suspiras, yo cierro los ojos Tú apartas la vista, apenas respiro Me hago pequeñita y me pongo a tempar Y entonces ocurre, despierto en mis labios Produciendo nombre, tartamodeando Supongo que piensas que chica me es tunda Y me quiero morir Pero... Y ya estamos llenos Porque, porque, porque te veo en el espejo Aunque no estés, reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes Gracias por ver el video